¿Sabían que hasta un 80% de las personas con diabetes tipo 2 puede dejar de serlo gracias a la cirugía? En el programa de hoy un especialista, el doctor Carlos Ballesta, nos explicará los últimos avances y técnicas quirúrgicas para combatir la obesidad extrema y la diabetes. Será en unos instantes aquí. ¿En qué me pasa, doctor? Bueno, pues efectivamente está con nosotros el doctor Carlos Ballesta, uno de los grandes en este ámbito. Es un profesional que reúne todas esas condiciones humanas, asistenciales, quirúrgicas, docentes de investigación y que en cualquier momento puedes hablar incluso culturalmente de cualquier cosa con él. Cosa que no es un asunto menor, porque dentro del ámbito de la medicina, cuando estamos con personas, estamos con pacientes, personas, pues es muy importante también saber tener otros ambajes para poder conducir bien el proceso. Eso es lo que yo pienso. Doctor Carlos Ballesta, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, vamos luchando, no es poco, y cada día pues innovando, intentando superarnos. Estamos vivos. Mientras tenemos una ilusión, vamos a encontrarnos vivos. Y estamos muy vivos. La verdad, ¿y cómo notas esa posibilidad que tiene, que es una posibilidad que se da solo a los mejores, ¿no? Que es el de trabajar en la Tecnon en Barcelona y luego venirse a Madrid y trabajar en el Ruber Internacional. ¿Eso cómo se hace? Bueno, pues afortunadamente hoy los medios de comunicación son muy buenos. Tengo un gran equipo de 20 años en Barcelona que cubre todo y ellos hacen, pero yo ayudo también o opero yo, ellos siguen. O sea, tenemos una muy buena coordinación. Luego Madrid es la capital de España. Creo que eso es muy importante y creo que Ruber es un buen hospital también, muy buen hospital. Está bien, está bien. Y, bueno, ¿y dónde se duerme mejor? ¿En el AVE o en el avión? Ah, no, no, yo siempre AVE. Yo siempre AVE porque, más que por dormir, porque puntual. Yo duermo ya muy poco, ¿eh? Siempre he dormido. A las cinco mañanas ya estoy trabajando. Pero en el AVE tengo la seguridad de que salgo a las 7 y 20 de Barcelona y estoy pasando visita a las 10 y media el primer paciente en Rubén. Salgo a las 6 y media de Rubén y cenó en casa a las 9. Y luego cuando vengo a operar, que es a Semana Sartesna, me paso ya aquí toda la semana hasta que los enfermos se van de harta. Y luego hay alguna otra ciudad en su vida, ¿no? Hombre, Granada sabe que tengo allí la fundación, que estudia allí medicina, que culturalmente es muy importante y que, bueno, tengo muchos discípulos y también un centro que funciona muy bien. Es inagotable Granada. Siempre uno encuentra algo nuevo, ¿verdad? Sí, eso es así cualquier rincón, cualquier esquina, cualquier pequeño detalle que pasaste ayer no lo ve. Pero hay algo más importante con Granada, que es el perfume, el olor. Yo invito a la gente que visite Granada porque depende del mes que lleguen encontrará perfume rosa, jazmín, hierbabuena, todo galán de noche. Y Granada te come por los sentidos. ¿Usted cree que Juan Gil lloró por el perfume o por la Alhambra? Bueno, yo creo que, contrariamente a lo que dice la historia, Boadit era un hombre muy curto y pensó que era mejor respetar la cultura árabe de sus ancestros que dejarse que los cristianos lo destruyeran para conquistarla, como pasó con grandes ciudades en España. Y entonces prefirió entregarla antes que se tomara el asalto porque al final de Granada es que se iba a conquistar sí o sí porque era el objetivo de Isabel la Católica, que ahora ha salido un libro muy bueno, Isabel la reina de Europa, y que yo le recomiendo a los lectores que lo lean. Pero mi pregunta, doctor Bartolomé, es ¿a qué hemos venido aquí? ¿A hablar de literatura, de cultura o de medicina? A estar con usted. Muchas gracias, es un honor. A estar con usted, que es una manera de estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. Es un honor. Pero es que claro, es que transmitir, me acuerdo una noche larga, hace a lo mejor tres o cuatro años, que estuvimos hablando frente a la Alhambra, y yo que ya quería mucho Granada porque estudié dos cursos de medicina allí, pues me dejó impactado su afecto, su amor por la literatura, su fundación, todo lo que hace. Bueno, es que Granada tiene eso, y además hay que reconocer que en aquel punto, puedo decir el nombre, ¿no? En el Avenumella, que es el restaurante Avenumella, es el quinto restaurante más romántico del mundo, y yo tenía la suerte de tener una persona curta a mi lado con la cual podía compartir, no de amor, pero sí de literatura. Ahora sí que vamos a cortar. Bueno, en cualquiera de los casos es muy importante lo que hemos hablado porque pone al factor humano delante, pero claro, hemos pasado de las cirugías tradicionales a la cirugía metabólica. ¿Por qué no nos explica, de una manera clara, sencilla y concreta, qué es eso de la cirugía metabólica? Bueno, primero nosotros operábamos obesidad, pacientes muy obesos, de 200 o 300 kilos, que la mitad eran diabéticos, y dependiendo en qué cirugía la hacías, curaban la diabetes o no. Vimos que modificando el bypass gástrico se curaba la diabetes, con lo cual hacíamos cirugía de la obesidad que curaba la diabetes. Luego nos dimos cuenta que podíamos operar a personas que les sobraban unos kilos y que además eran diabéticos siempre tipo 2. Eso se llamaba diabetesidad. Y operábamos a estos pacientes y se curaba también la diabetes. Y luego, bueno, nosotros como usted sabe, somos un centro de excelencia avalado por la ISO a nivel internacional. Nuestra metódica de trabajo sirve de parámetro o nos tiene monitorizados para que otros médicos años después hagan lo que nosotros hacemos y que tenga calidad lo que se hace. Es uno de los grandes aspectos que tienen que hacer los hospitales privados, ¿no? Es decir, tener esos avales. Bueno, y como le digo, nosotros entonces nos pidieron por qué no operáis diabéticos que no se les sobre en kilos, que es la diabetes pura tipo 2. Nos dimos cuenta, para responder a su pregunta, que operábamos la diabetes, pero no solamente operábamos la diabetes. La diabetes es la punta de un iceberg donde quedan un montón de enfermedades por debajo que se van a ir o se van a curar cuando curamos la diabetes. Se va a curar la hipertensión, se va a curar el hígado graso, triglicéridos, colesterol, hipertrilicidemia muy harta. Incluso, incluso, tengo algún paciente en lista de espera para trasplante renal por la nefropatía diabética que le hemos evitado el trasplante. O sea, ha regresado la nefropatía, hay que mejorar el aspecto. Por eso, todo ese síndrome, diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, es lo que se llama síndrome metabólico. Y la cirugía que hacemos es la cirugía metabólica. Fantástico. Son tres etapas de un mismo proceso en el que hemos... Pero nunca pensamos que la cirugía podía llegar al mecanismo intrínseco del medio interno, ¿no? De la medicina interna, de lo que eran elementos como... Pero claro, cuando tú te metes en quirófano y estás trabajando sobre las posibilidades de la absorción, de todos los procesos que hay metabólicos en sí, pues claro, es lógico. Claro, nosotros nos dimos cuenta de que estábamos operando hormonas, nada más lejos. No sé si recuerdo un programa que hicimos una vez en el año 95 sobre el cáncer gástrico por la paroscopia. Sí, no recuerdo los detalles, pero... Era la primera vez que se operaba en el año 95 un cáncer gástrico por la paroscopia y decimos, nunca supimos dónde íbamos a llegar. Pues todavía, le digo, nunca pensamos que íbamos a operar hormonas. Porque lo único que hacemos nosotros es modificar el tracto digestivo, que es una operación que es reversible, que no se tarda mucho, una hora, más o menos, hora y media, da igual lo que se tarde, pero que tiene una corta estancia hospitalaria de 48-72 horas. Pero lo más importante es que gente con 100 unidades de insulina, modificando todo el tracto hormonal y las hormonas que interactúan con el páncreas, a la mañana siguiente no necesitan insulina. Y eso parece un milagro y honestamente decirle, bien, bien, yo no he llegado a entender qué es lo que hacemos, que da tan buen resultado. O sea, de las ciudades del mundo donde ha estado aprendiendo, ¿cuál es la que más recuerda, la que más profundamente le caló? ¿Aprendiendo? Bueno, en Inglaterra, en el norte de Inglaterra, pero ahora yo muy joven, estábamos aprendiendo cáncer de esófago. Luego ya nos transformamos, como sabe, en pionero en cirugía laparoscópica a nivel mundial. He impartido conferencias en Estados Unidos, recibí buenas ofertas de trabajo allí para que me fuese a trabajar, pero no tenían el Mediterráneo, ni tenían el sol de España, y por mucho que paguen, la nieve no lo compensaba, para eso tengo Sierra Nevada. Y entonces hemos enseñado a operar en todo el mundo. En cuanto a ciudades que me hayan impactado, yo le diría que lo que más me ha impactado del mundo es el mundo árabe, concretamente el Yemen. El Yemen no deja de entrar a ningún extranjero que no sea el doctor Ballesta, y para mí es un honor porque no me escorta nunca el ejército, sino cuando voy me escortan jeques. Y entonces hay que respetar, porque allí el concepto tribal está muy bien definido. Pero el Yemen es la época de Boadís, como decíamos antes, pero en el siglo XXI. Bueno, maravilloso. O sea, curioso, no creía que ya no íbamos a abandonar la cirugía metabólica, pero ha sido usted el que ha vuelto, y no ha sido contra mí. No me pregunto. De todas maneras, a nosotros nos gusta mucho siempre lo hacer en la final de julio, magníficamente, es ponernos en las coordenadas donde estamos. A veces hay algo de reiteración, pero no importa. Vamos allá. La diabetes tipo 2 supone cerca del 90% de los casos de diabetes. Esta enfermedad está aumentando en todo el mundo de forma acelerada. De hecho, se estima que 300 millones de personas en el mundo padecerán la enfermedad en el año 2025. Según los últimos datos, más del 13% de la población española adulta sufre diabetes tipo 2, y de ellos un 6% desconoce que padece la enfermedad. La mayoría de estos pacientes son obesos, pero aunque la obesidad y el sedentarismo estén detrás de gran parte de los casos de diabetes tipo 2, la herencia genética también tiene mucho que ver en su aparición. Aunque los mayores de 45 años tienen un mayor riesgo de padecer esta patología, son cada vez más alarmantes las cifras entre la población infantil y juvenil. Desde hace más de una década, sabemos que algunas técnicas quirúrgicas son capaces de conseguir que remita esta enfermedad, recuperando la salud y evitando en la mayoría de los casos tomar medicación o pincharse insulina. Es lo que se ha dado en llamar cirugía metabólica. Ya sé, doctor Ballesta, que lo más importante en la cirugía es la indicación precisa de cada paciente en cada caso. Y usted respeta eso porque los grandes es lo primero que busca, si está indicado o no. Pero hay una cuestión. Dentro del grueso de pacientes que usted ve, imaginemos a 100, ¿cuáles serían las técnicas que más utiliza? Bueno, hay que diferenciar entre el paciente obeso-diabético, que son la mitad. Obeso me refiero a que tiene un índice mayor de 40. ¿Y índice de masa corporal? Sí, peso partido por la talla del cuadrado nos da un número que es el índice de masa corporal. El índice ideal es de 19-25. Por encima de 25 tenemos sobrepeso. Bueno, cuando llegamos a 40 tenemos obesidad mórbida. Pues bien, el 50% de esos obesos mórbidos son diabéticos. Es un grupo de pacientes que hay que seleccionar muy bien. Entonces la operación que le hacemos es una operación mixta. O sea, quiere decir, achicamos el estómago para que pierda peso y modificamos la mala absorción. Es decir, que saltamos un metro y medio de intestino. Luego tenemos ese grupo de pacientes que tienen diabetes, que les sobran unos kilos. Entonces no somos tan restrictivos para que puedan comer mejor, puedan comer más calidad. Y mantenemos la misma técnica, el mismo porcentaje de 120 de mala absorción, siempre biliar, biliopancreática. Y por último tenemos el paciente normopeso, que es aquel que tiene un índice por debajo de 30, en el cual dejamos un estómago muy grande para que no crea que está operado, coma completamente normal. Pero el ASA le damos 120, el ASA biliopancreática, con objeto de que se cure la diabetes. Estos pacientes con 100 unidades de insulina hoy, mañana al día siguiente puede que no necesiten ninguno. Otras veces es a la semana y hemos tenido algunos casos muy tardíos que no se ha curado la diabetes hasta el año. Pero lo que sí hemos visto, porque hacemos estudios con el péstido C, con anticuerpos, la glicosilada, la hemoglobina glicosilada, hemos visto que mejoran los pacientes. Entre curación total y mejoría alcanzamos un 98% de éxito, que eso es una barbaridad. Estamos sorprendidos los cirujanos. ¿A cuántos años? Nosotros los tenemos controlados a cinco años, pero eso se va a mantener, porque si no habrían fracasado antes. Piense que hay seis millones de diabéticos en España. Y tendremos que poner... Hablo siempre de diabetes tipo 2, ¿eh? Sí, 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 está claro. La insulina independiente y de contrarregulación como consecuencia de los hábitos. Y entonces tendremos que ponernos las pilas, todos los médicos, todos los hospitales, para poder operar esto. No todos tenemos las suyas, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí, hay que ponérselas. Bueno, hay una... Siempre tenemos noticias aquí. Si usted a lo mejor hubiera inventado una técnica nueva de algún tipo, saldría en este bloque, aunque no estuviera aquí. Hay que ver lo que hacen las innovaciones. Ana Vialta, buenos días. Buenos días. Vamos con ella. Vamos con ello. Según la Organización Mundial de la Salud, el número de obesos adultos en el mundo se ha multiplicado por seis en los últimos 40 años. En nuestro país, la obesidad afecta a cerca del 20% de los adultos. Y en el caso de los niños y adolescentes, la situación es preocupante. Es considerada la epidemia del siglo XXI. Más de la mitad de la población adulta tiene problemas de sobrepeso. Son varias las causas que provocan este exceso de grasa. En primer lugar, el factor genético y luego también el sedentarismo, el estrés, malos hábitos de alimentación. Puede provocar enfermedades como la hipertensión arterial y la diabetes. El 20% de los productos que se consumen son alimentos ultraprocesados. ¿Alguna pizza de vez en cuando? Pues me permite algún capricho. Comida basura a fin de semana. Este tipo de preparados estimulan el apetito de manera intensa y si a esto le sumamos la falta de tiempo, el resultado es una alimentación poco saludable. Cuando comemos fuera siempre tendemos a comer mayores cantidades, a elegir productos preparados más calóricos que en casa a lo mejor no hacemos. Los horarios no ayudan a mantener una dieta adecuada. Por mi trabajo, normalmente, pues como esto, hamburguesas, pizzas, kebab. El consejo de los expertos, ser conscientes de los alimentos que consumimos, mantenerse activo y descansar lo suficiente. Los expertos avisan, están acudiendo a consulta muchas personas, muchas de ellas jóvenes, con problemas de desnutrición. El problema viene muchas veces de llevar una dieta basada simplemente en vegetales y sin asesoramiento adecuado. Manuel hoy visita la consulta de la nutricionista. ¿Cómo te puedo ayudar? Porque quiere ser vegano. Sí que comía poca carne realmente, entonces yo creo que el paso es un paso natural. El 8% de los españoles ya es vegetariano. Desde los 16 años que vienen con sus padres, con padres preocupados porque piensan que igual van a tener algún tipo de carencia. Un ejemplo de ese incremento es el aumento de restaurantes veganos o macrobióticos como este de Valencia. En España ya hay 2.000 locales o tiendas para este público. Emilio, ¿es una moda o ha llegado para quedarse? Puede ser una moda, pero si es así yo creo que ha llegado para quedarse. Los nuevos beguis son principalmente mujeres de grandes ciudades de 20 a 35 años. Muchos inician por su cuenta. Lo tiene que tomar por las mañanas. Y les trae consecuencias. Parece que consumir únicamente fruta y verdura sea algo saludable, pero puede tener un déficit en proteínas. Podemos tener, por falta de micronutrientes, anemias, pérdidas de hierro. Moda o no, todos coinciden en que la sociedad cada vez tiene más conciencia de que somos lo que comemos. Después de dar las gracias a Ana Villalta por su aportación, tenemos que ver lo que hizo con usted en la clínica Tecnon de Barcelona, en el quirófano. Lo que es nuestro querido amigo Javier Saz, que mete la precisión dialéctica en lo que es matizar cada uno de los aspectos con la imagen. ¿Le parece bien que vayamos? Sí, me parece muy bien. Pues vamos para allá. Esta paciente es una paciente de 46 años, índice de masa corporal 47, con antecedentes diabéticos familiares. Ella es hipertensa, tiene colesterol alto, triglicéridos, hígado graso, diabetes gestacional. Y además se había puesto un balón que fracasó. Entonces, el único tratamiento posible es realizar una cirugía bariátrica. De las diferentes técnicas que hay por sus características de prediabetes, que tuvo diabetes gestacional, etcétera, la indicación mejor es el bypass gástrico por la paroscopia adaptado a su índice de masa corporal 47. Este es el estómago. Como ven, aquí vamos a hacer la reducción. Este estómago lo vamos a dejar de pequeño como así, de forma que tendremos un componente restrictivo. Y luego, a partir de 120 del ángulo de trae, vamos a dividir el intestino. Esto lo vamos a subir aquí arriba y esto lo vamos a poner aquí abajo. De tal forma que el estado final de la intervención es un pequeño reservorio gástrico, perderá peso, un asa alimentaria de 2,5 metros y luego un asa biliar de 120 centímetros, que nos va a permitir curar la diabetes que ya tiene. Esta paciente mañana le haremos radiografía de estómago, empezará a comer y pasó mañana a marchar a casa. La gran ventaja de hacerlo por la paroscopia, primero, que no hay hernia incisionales, o sea, que no se puede producir una hernia. Segundo, que tiene mucho menos dolor, que tiene estéticamente casi que no se nota, pero sobre todo es que al día siguiente puede irse a casa. O sea, hay que decir que a corta estancia no necesita sangre, no altera la inmunidad, mejora los resultados estéticos, disminuye el dolor. Bueno, esta máquina ahora la introducimos por esta incisión que hemos puesto, la vez que pasa para el otro lado, una vez que la hemos pasado, nosotros la traemos aquí de forma de que nos permite dividir el intestino en la parte baja donde os dije. Y una vez que lo hemos dividido, esto lo vamos a subir a coser ya todo manual. Por eso os decía que lo adaptamos a cada paciente según interese. Una vez que hemos dividido esto, ya tenemos, esta es el asabilidad, el extremo que irá de abajo y ese es el que va arriba. Esto es para pegar el reservorio y luego vamos a abrir para hacer el empalme. Venga, mantenerlo así, por favor. Es el mismo calibre que tiene la salida del estómago el que estamos dándole. Esto y esto ya están divididos. Entonces, este trozo lo he puesto aquí. Tenemos la cara posterior, hemos abierto que es la segunda que estamos pasando y ahora vamos a hacer el empalme aquí, la parte de arriba. Esta máquina va a cortar y coser. O sea, nos va a permitir hacer el empalme hasta donde nosotros hemos elegido. Hemos unido esta parte que viene la bilis con esta que viene la comida y a partir de aquí se digiere. Solamente tenemos que cerrar este agujerito y se acaba la intervención. Está bien contado, ¿eh? Está bien contado. Me recuerdo en los años 75, 73, 74, 75, en cirugía, intentando ser ginecólogo y hacíamos lo que se tardaba en las términos terminales para dar los puntos por planos, este de tal calibre, este del otro, y usted lo soluciona con la tecnología, pero con mucho descaro. A ver, que eso es experiencia, conocimiento y luego saber lo que uno quiere hacer, porque parece que es muy fácil, ¿no? Bueno, es el hábito de trabajo y los años de experiencia. En esta cirugía no debe hacerse a la ligera nunca. Primero ha dicho usted algo y tenía razón. Hay que seleccionar muy bien los pacientes. Una vez que se han seleccionado muy bien los pacientes, el siguiente paso es que la persona que hace esta cirugía debe tener una amplia experiencia. Si esto lo tienes, pues va muy bien. Si uno se mete, si yo me pongo a conducir el coche a Alonso, me va a ir peor caer seguro. Pero usted aquí conduce por la izquierda, ¿eh? Porque el manejar la laparoscopia de esa manera es una habilidad que está contrapuesta, ¿no? Porque claro, cuando usted gira hacia un lado va hacia el contrario, ¿no? Claro, lo que pasa es que esto llevamos 30 años y después de 30 años uno se hace inglés. En Inglaterra conducen por la izquierda y no pasa nada. No pasa nada. Y yo, pues llevamos muchos años. Claro. Hábito y trabajo, responsabilidad y trabajo. Pero hay una cosa. ¿Qué hacen antes de que el paciente vaya a quirófano? Para que diga, bueno, y esto, como dicen en Inglaterra, ¿esto qué es lo que es? ¿Cómo se hace eso? Y luego, ¿cuál es el posoperatorio? Eso de, parece como un atrevimiento cuando estás en el abdomen, estar solo un día. Cuéntemelo. Bueno, lo más importante es lo que ha dicho primero. ¿Qué se ha de hacer? ¿Qué se ha de hacer antes de entrar a un quirófano? Lo primero que se hace en la diabetes es asegurarse que esa diabetes responde al tratamiento. Cuando empezamos, hace muchos años, como les digo, estábamos monitorizados, vimos que algunos pacientes no se curaban. ¿Y por qué? Porque hay el péstido C, que nosotros determinamos, y los anticuerpos pancreáticos, que no le dábamos valor a los cirujanos, pues resulta que si ese péstido está por debajo de uno, la operación no va a funcionar bien. Y si hay anticuerpos, tampoco. O sea, lo primero que hacemos es una evaluación exhaustiva, pormenorizada, de la situación del paciente. El segundo punto, que no se puede tomar a la ligera, estos enfermos no pueden decir, ven que te opero y mañana te vas. Pero no me hace usted estudio. No, mujer, tú me cuentas lo que te pasa y tráete una radiografía de toras, un electrocardiograma y un análisis de sangre. No, mire usted, esto es bastante más serio, porque la mitad de estos pacientes ya tienen una cardiomiopatía. Como sabemos, el paciente diabético se muere de infarto. Entonces, la necesidad de hacer un ecocardio, un ecocardiograma, ver el corazón por dentro, determinar las lesiones que tiene, son fundamentales. Y esto es importantísimo en este tipo de cirugía. Segundo, se hace por la paroscopia. Tenemos que saber la función respiratoria. Estos pacientes, a veces, tienen 60 años y no es la misma capacidad respiratoria que cuando tenían 30. Con lo cual, como le vas a hinchar la barriga de aire, necesitas tener una valoración de función respiratoria. Y así podría darle una lista de 16 parámetros que vamos a tener que buscar. Antes que nada, hay que descartar problemas de tiroides. O sea, el estudio preoperatorio es importantísimo. Nadie puede ir a un quirófano si antes no ha sido visitado, si antes no le han explicado los pros, los contras, le han hecho una buena historia clínica. Si antes no se le ha estudiado muy bien, no se debe ir nunca a un quirófano, porque los riesgos son muy hartos. Y sobre todo, la excelencia de un departamento que se dedica a esta disciplina es rechazar a pacientes. Efectivamente. Cuando tú rechazas a pacientes, eres que estar haciendo lo que topa. Mire, hoy, esta mañana, he visto un paciente en Rubén que me ha venido por un tema de diabetes y me ha dado toda su análisis y todo. Y le digo, mire, yo tengo que serle honesto, yo no me operaría. Es usted que es diabético, pero tiene una glicosilada 6,6, lo normal son 6, está con dos pastillas de medicación. Digo, y si yo le dijera que se opere, por lo que me está usted trayendo de análisis que me trae usted, le estaría estafando. Y mi padre, que era de Almería, de la montaña, me dijo, nunca robes a nadie. Es muy fácil convencer a un paciente, porque yo solamente voy a cobrar si opero, si no, no voy a operar. No voy a cobrar. Si yo te digo que no te operes, porque de verdad no debes operarte. Ahora, si algún de estos pacientes un día necesita operarse, que vengan a buscarme a mí, que yo se operaré. Pero no le recomiendo que se opere. No obstante, no obstante, pero es que evitamos que siga deteriorándose el páncreas, porque esto me lo he estudiado así bien. Muy bien, hágase un estudio que no lo tiene hecho, de corazón, de pulmón, hígado, riñón, retina, etc. Y si vemos muchas lesiones, yo cambiaré de concepto. Si no, seguiré diciéndole que usted venga a mi consulta, que me encontrará cada vez que quiera. Pero que no le aconsejo que se opere. Eso es muy importante decírselo. Y es fácil convencerlo, porque si no operas, no cobras. Y si por lo menos dice, si este señor me dice que no me opere, por lo menos está siendo honrado. Que es lo mínimo que podemos ser los seres humanos. Volvemos al principio. La honestidad es lo básico, el factor humano de la persona es lo fundamental. Además, a nosotros nunca hablamos de dineros en este programa, ni en general. Hablamos de pacientes. Luego las cosas cuestan, evidentemente, pero son caras. Es como aquello de los odontostomatólogos. La odontostomatología es barata, pero la tecnología de la odontostomatología es cara. Pasa muchas veces esto. Toda esa disciplina que aplican ustedes en quirófano. Hay mucha gente de distintas formaciones que usted las dirige, pero que tienen un trabajo profesional que, evidentemente, hay que contrapesar económicamente. Bueno, tenemos una información para recordar ya definitivamente. Tenemos muy poco tiempo, pero quiero aprovecharlo. Obesidad y cirugía. La obesidad es uno de los factores de riesgo cardiovascular y padecer obesidad extrema o mórbida triplica las posibilidades de sufrir algún trastorno cardíaco. Según los expertos, la obesidad mórbida es una enfermedad con un componente genético hasta en un 50% de los pacientes. Sin embargo, no existe un tratamiento médico eficaz con dietas, medicamentos o psicoterapia y la cirugía es el único método que ha probado su utilidad a largo plazo para el control del obeso mórbido. Las operaciones para combatir la obesidad se han desarrollado durante los últimos 40 años y cada vez tienen mejores resultados y menos riesgos. Una vez realizada la intervención con cualquiera de los procedimientos, hay que poner en práctica una serie de hábitos alimenticios y ejercicio físico para conseguir una pérdida de peso importante y mantenerlo a largo plazo. Esta disminución de peso no solo logra mejorar la calidad de vida del paciente, sino que en la mayoría de los casos consigue suspender la medicación para las enfermedades asociadas a la obesidad, como la diabetes, la hipertensión y el colesterol. De esta forma, la cirugía ha demostrado disminuir la mortalidad de personas con obesidad, alargando su esperanza de vida. Bueno, nos queda una conclusión de esas axiomáticas, con el tiempo que tenemos, después del programa y de su actividad diaria, tanto en la Tecnon de Barcelona, en la clínica Tecnon, como en el Rubén Internacional de Madrid. ¿Cuál es su conclusión en este aspecto? ¿Cirugía metabólica, cirugía bariátrica? ¿Qué nos quiere decir? Mi mensaje sería muy claro. Esta cirugía no es una banalidad y, como no es una banalidad, tiene que hacerse en centros muy preparados y, por especialistas, muy reconocidos. Y hay que huir del low cost. O sea, las máquinas, aunque sean un poco más caras, han de ser de primerísima calidad. El material tiene que ser excelente para evitar problemas. O sea, mi mensaje, para concluir, sería, tienen ustedes que elegir el mejor centro, afortunadamente tienen todo el tiempo del mundo para informarse, no va de una semana ni de un mes, hoy en internet se encuentra todo, hablen con los médicos, a los cirujanos no les importa que les pregunte, un buen profesional, al contrario, se sentirá halagado de que le pregunte, lo que sabe responderle se lo responderá y lo que no dirá, pues mire, no lo sé, ya me lo estudiaré y se lo diré. Pero pregunten mucho y no se dejen llevar por el coste, por el bajo coste o por centros, no se puede esto hacer en cualquier sitio. Hay que buscar centros acreditados y que estén muy bien monitorizados, tanto por el Estado como por las sociedades internacionales. Muy bien, cualquiera que ponga en cualquier web o Google o Facebook cirugía de la diabetes, es muy probable que el primero que salga es alguien que es el doctor Ballesta. Y bueno, es un placer haberle visto porque un pionero de la laparoscopia, después de quitar vesículas y otras muchas cuestiones, al final he acabado en el metabolismo, que es una cosa muy interesante y sobre todo que da mucha satisfacción. Nos quedamos con su técnica, con su trabajo, con su experiencia y con el perfume de Granada. Muchas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias, para mí ha sido un honor estar aquí y espero que mi participación sea útil. Gracias. Bueno, pues ya lo saben ustedes, como siempre seguiremos aquí hablando de salud. Muchas gracias. 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 Gracias.